Desde que llegaste vida, me susurran los silencios Las flores renacen, apenas suben el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al viento Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arruye como el viento Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo ese amor por ti, mi corazón te abrí Y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto a agradecer, con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares a los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo ese amor por ti, mi corazón te abrí Y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú No Gracias por ver el video.